Bienvenidos a este nuevo capítulo de Ewebysim 2 Bueno chicos, después del capítulo anterior Ya vimos que estábamos haciendo ya las misiones principales Después de que Acabamos con las zonas libres y demás Y bueno, habíamos seguido alguna pista Y bueno, acuérdense que teníamos que hablar con O'Neill En el primer refugio Y también acuérdense de que Bueno Pues todos los que habíamos Todos los zombies Y todos los bichos que habíamos matado Pues han vuelto Han vuelto a rezar su tiro A rezar su... ¿Esto qué es? ¡Ah! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Corre! 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 ¿Y a qué le pasa ahora? ¡Corre! 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 ¡Corre Vale, voy a salir de aquí De la casa esta de aquí Que Bueno, no tenemos prácticamente Munición, tío, para nada Y bueno, como lo estaba diciendo, teníamos que ir al 425, vale, nada A la casa de Al refugio de O'Neill Bueno, para seguir la próxima Bueno, la próxima pista Que nos llevará a Lily Y acuérdense también que habíamos visto al El tipo que estaba siguiendo a Lily Bueno, ya ven como están todos aquí otra vez Resucitados Y bueno, prácticamente No tengo aquí ni armas Bueno, nada A ver si podemos fabricarnos Algo No Así que la técnica de Patita para que te quiero Acuérdense de que el asesino De la cámara es el que está detrás De De Lily, vale El que la estaba persiguiendo Perdimos la pista en el En el hangar aquel Que estábamos Que estábamos en el capítulo anterior Y bueno, vamos a A ver que nos dice O'Neill Dejamos pues Maronil Y... Míralo aquí Has llegado bien No sé si bien es la palabra adecuada Pero sí, lo conseguí Ahora, cuéntame cómo llegar al ayuntamiento Union se creó con una zona de bastidores Para que los de Mobius pudiesen observar en secreto A los sujetos de las pruebas Casi todos estos pasajes siguen lo bastante intactos Como para cruzar las fisuras de Union Pero hay pedazos de la ciudad flotando por el aire ¿Cómo son estos túneles? Son pasajes, no túneles Al entrar y salir de ellos Básicamente estás cambiando de fase Lo llamamos la médula Existe en una capa separada de lo que ves Eso no tiene ningún sentido Por suerte, no hace falta que lo entiendas Basta con que funcione Pero es un laberinto Si te equivocas, podrías acabar en el otro extremo de la ciudad ¿Dónde está esta médula que me llevará al ayuntamiento? ¿Y a quién se le ocurren estos nombres tan ridículos? Marcaré la ubicación del puerto Está en el refugio del norte Parece un ordenador normal, pero no lo es Te daré la contraseña para activarlo Vale, ya me acuerdo Dentro sigue el otro marcador hasta la salida B2 Debería llevarte directo al ayuntamiento Podrías haberme dicho esto por el comunicador Quizás, pero no habría podido darte esto Los corredores siguen intactos Pero el colapso de Union ha dañado la infraestructura Mi comunicador dice que una fuga de gas bloquea la ruta hasta la salida B2 Nunca saldrías con vida sin esto Fugas de gas mortal, eh Gracias por dejar lo peor para el final, O'Neal Por lo que hemos visto, dudo que eso sea lo peor que encuentres Eso no ayuda ¿Algo más que quieras saber antes de irte? Máscara de gas Lleva puesta una de estas Es la única forma de atravesar las zonas de la médula Que están inundadas de gas O'Neal tuvo la habilidad de encontrar Una nueva para ti Para que no tengas que llevar una que Perteneciera a un muerto Bueno, pues sí, la verdad Bueno, vamos a ver una cosa Vamos a tomarnos un cafelito Antes de irnos Mira, recuperamos Verdad que estamos muy escasos de todo Ya se lo digo que en este capítulo Estaba muy escaso de todo Así que no sé cómo vamos a escapar Pero bueno, de alguna forma lo... Pues lo haremos, tío A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, mira, cositas que había visto ahí por aquí Bien, que no tenemos nada Vale Vale, posibles y demás, vale Bueno, voy a ver una cosa Bueno, tenemos Seis mil y pico de Vale, seis mil y pico de De gel Fabricación Mira, podemos fabricar Bala de pistola Venga, vamos a Virote Vamos a fabricar virotes Explosivos Venga, vamos a fabricar uno Vale, poquito más, eh Y poquito más A ver, mejoras Podemos fabricar algo de mejoras aquí A ver, vamos a hallar un vistazo Teníamos Aumenta la potencia de fuego Y inflige más daño Vengamos a pillar esta De la pistola Porque, como les dije en el Como les digo Bueno, encontramos más balas de la pistola Que de Que de la escopeta Quería pasar por el Por el espejo Para ir a Aumentar algunas habilidades Pero bueno Vamos a llegar así hasta Bueno, pues hasta El otro refugio Que estaba Justamente Aquí Bueno, ya saben que han Eh Han resucitado todos Vale, así que Tenemos que ir con mucho cuidado Tenemos que ir con mucho cuidado Porque Bueno, están todos los bichos aquí Y Que han resucitado todos Y bueno Nos puede costar un problema Sobre todo Porque como les digo No tenemos Muchas Ni mucha munición Ni mucha de nada La verdad Mira, a ver Esto ahí ya Vamos Vámonos No te canses ahora En la próxima habilidad Me voy a sentar un poquito más En el tema de Tanto de Corre, corre Oh, corre, corre, corre Corre Corre, Onil Este Oh Me voy a sentar un poquito más En la En el tema de la De la Corre Del sin estilo Me va a pillar No sé por qué me da Y de la resistencia Tío No quiero ni mirar Ni para atrás Corre, corre, corre Corre Joder Si no hago algo Esas cosas La matarán Vamos Bueno, como les dije No quiero enfrentarme a él Porque Porque no tengo Prácticamente de nada Tío Así que primero Vamos a intentar Recuperar cosas Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, Mira, mira Vamos, corre Vamos Vale, ok Y este ordenador acuérdense de que Bueno, ni nos lo estaba diciendo el tema Y este fue el ordenador Que no podíamos entrar en algunos caos ¿Puedes oírme? Alto y claro ¿Qué tienes para mí? La buena noticia es que he localizado a O'Neill Que pudo ponerme tras la pista para encontrar a Lily Eso es genial La mala, que Union se está desmoronando a mi alrededor literalmente Y está poblada por cadáveres y monstruos Ah, ¿y te acuerdas de aquel psicópata? El de los poderes que no debería poseer Pues tiene a Lily Me estoy preparando para entrar en la médula De la que no me hablaste Para llegar hasta él Siento no haber podido informarte antes de enviarte ahí dentro Pero no creíamos que todo fuera tan grave Aquí la situación es tan mala como en Beacon No, es peor Mi hija no estaba atrapada en Beacon Vale, cálmate Quizás pueda ayudarte ¿Puedes informarme sobre esta persona? Hombre Cerca del 1-80 Pelo negro Se cree alguna clase de artista No es mucho para empezar Dime algo que no sepa Voy de camino al ayuntamiento Te llamaré más tarde Vale, este es el ordenador que Bueno, que estaba bloqueado ¿Vale? Que no nos dejaba entrar Bueno, pues parece ser que Onir nos había dado la La clave para poder acceder a él Bueno, antes de seguir, chicos Voy a Voy a subir algunas habilidades Porque me he dado cuenta que Bueno, que nos hace falta Sobre todo, como le estaba diciendo El tema del sigilo Y el tema de De la resistencia Importante, tío El tema de resistencia Así que, bueno Tenemos poquitas ojeles Creo que son 606 mil y pico Algo de eso Pero bueno Vamos a gastar Porque nos vamos a meter aquí en la médula ya Y no va a ser falta Aquí Venga Por cierto Creo que en las que hasta aquí Habíamos dejado algo de pistolas de Munición de Munición de De Franco A ver, vamos a ver Realiza ataques furtivos Detrás de una no Esta es Las botellas de tu interés Serán automáticamente Para liberarte De la presa De algunos enemigos Mévete más rápido Mientras estás agachado Mévete más rápido A ver, vale Estas dos están bastante Bastante bien Y esta Realiza ataques furtivos Venga, vamos a pillar esta Uy, esta me sale 4000, tío Ya, vamos a pillar Y vamos a Esta sigilo Uff Aumenta la salud Recupera Vale, no Vale, no Esta no podemos Venga Pues nada Vale, como les digo Aquí habíamos dejado Venga Esta la vamos a pillar Y una taquilla Venga Vamos a pillar Esta Bueno Pólvora Cero llaves Vale, nada Perfecto Bueno, nada Nos piramos La verdad es que no hemos recogido mucho Pero bueno Algo Algo es algo Venga, nos vamos La próxima que subo va a ser la resistencia, tío La resistencia es la próxima que vamos a subir, sí o sí Yo creo que es una de las cosas más importantes que podemos Vale, que podemos hacer Venga La camisa Así que este es el ordenador del que hablaba O'Neill Probemos esa contraseña Vale Ahí está el cargando Bien Bueno, vamos a ver como podemos escapar hoy en este capítulo Como les digo Porque Estaba muy escaso de cosas, tío Y encima Bueno Había grabado la partida Hoy El otro día Cuando hice el let's play Y Cargó otra partida Al final se me grabó Y tenía más cositas que Que ahora Porque lo que he estado haciendo es llegar hasta aquí rápido Vale Para Para poder grabar el let's play Pero bueno Tuve que empezar a grabar Todo lo que habíamos grabado Pasar todo lo que había grabado En el capítulo El capítulo anterior Bueno, esto que es aquí Nada Vale Bueno Lo hice La otra vez Lo hice Mirando más las cosas Y demás Y yo creo que tenía más Más cositas Y si me he equivocado He cogido una jeringuilla Que no tenía que coger Utilizarla Perdón Cogerla así Utilizarla, ¿no? Esta máquina Siempre nos da cositas Bueno Acuérdate que Onir Nos había dicho Que tenemos que salir Por la Esta salida de B2 O algo de eso Vale Más nada Perfecto Bueno Aquí hay una puerta Parece que las cosas Tampoco fueron bien Aquí abajo Vale Por aquí Prácticamente Nada La podemos asentar Nos está llegando Una señal Vale Ahora miraremos Venga ¿Qué pasa? ¿No podemos cogerla Por aquí? No jodas Bueno Pues nada La cogemos por aquí Piezas Bien Parece que seguían diseñando Partes de Union Aquí Correo electrónico de crecimiento de la Unión A todos los implicados De Informa Terray Asunto crecimiento de la Unión Gracias al éxito del plan de reclutamiento del Centro Mu El crecimiento de la Unión excede proyectado Se ha aumentado la fabricación de vainas de Sting De Sting Se ha trazado la ampliación de Unión Y se ha programado su renderizado Debido al crecimiento de la población Habrá que expandir un 50% el mapa del entorno de la Unión Junto a las nueve áreas residenciales Se agregarán a una sobra de cultivo Y a una industria para satisfacer la necesidad de trabajos para los nuevos Para los nuevos ¿Qué? Para los nuevos Vamos a ver Bueno, por aquí Poquita cosa más Veo esto muy calmado Y cuando veo Mira, 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 mira ¿Podría ser este todo el mapa de Unión? Ah, solía ser tan inmenso Vale, veo esto muy calmado, gente Y no me gusta cuando veo En este juego la cosa tan calmada Mira, este tiene algo Vale Bueno, creo que esto es a puerto en marcha Venga, vamos a venir por aquí Que es el Oh, alguien me estaba viendo Vale, alguien me estaba viendo, tío Cuidadito Cuidadito, cuidadito Ah, mira, menos mal Bueno, estábamos cogiendo mucho aquí Mucho Mucha munición aquí Y me da que esto Esto pinta mal, eh Vale, tenemos la puerta de aquí De esta A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a ver Vale, vamos a hacer un virote De estos Vale Vale, por aquí donde venimos De acuerdo, perfecto A ver Ahí hemos salido por aquí Vale Vale, esto es un ascensor que no podemos aquí Hacer nada Bueno, esperate un momento porque aquí hay una Vale Vale Mi madre querida A ver No, no, no Mira que hay una puerta Mira que tenemos por aquí Mira que bueno tío A ver que no Creo que es un hecho para aumentar Sí, bolsa mejorada Bolsa de munición de ballestas Que bueno Mira que tenemos cositas Vamos a pillarlas Vale Bien Vale, más nada A ver, y vamos a hacernos aquí Por si acaso Venga, vamos a hacernos Tenemos Virotes explosivos Venga, un virus eléctrico Bueno Bueno, hemos recuperado algo de munición Ojalá sí estoy un poquito más tranquilo Que el Bueno, que al principio Porque si nos viene algo Pues tenemos que defendernos Mira este Seguro que este Lo sabía tío Lo sabía tío Es que lo sabía tío Es que lo sabía tío A ver Venga Oh, que lo sabía Colegas Uff Uff Joder, colega Joder, colega Aquí Vale Vale, teníamos aquí Una puerta de esta Para abrir Esperemos que no nos salgan Los que están aquí Venga Vamos a por ello Procedimientos de bloqueo De emergencia activados Bloqueo sintonizando La frecuencia De su comunicador Por intentarlo Vale Vale Está el segundo Que nos encontramos Y esto tiene su A ver Que nos encontramos Vale Vale, perfecto Bueno, voy a hacer una cosita antes de nada Vamos a recuperar aquí vida Por si las mocas que se abran esta puerta Van a tener para mirar A ver que pasa A ver, cuidadito Se ha desactivado el bloqueo de emergencia De la área de investigación Espera que se reinicie el sistema Cuidadito porque Vale Uh, corre, corre, corre A ver, a ver, a ver Vale, uno menos A ver Se ha desactivado el bloqueo de emergencia del anexo de seguridad Espera que se reinicie el sistema Mira, sabes lo que te digo Sabes lo que te digo Mira que de aquí no me pasa nadie, tío Sabía que se había A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, corre, 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 corre Joder, no me jodas, tío Sabía que de esa puerta me iba a salir alguien, tío Es que lo sabía, colega Es que lo sabía, colega Uff, es que lo sabía Necesito ahorrar omisión Uff, cuidadito que salen más Más seguros, eh A ver, a ver Bueno, no tengo vida, tío Joder, sabía que de esa puerta me iba a salir algo No tengo nada de vida Qué pena, tío No tengo nada de vida A ver Necesitamos una vida ahora como... Como el comer, eh Vale, la encina de Movidus Venga, tío, una vida Oh, tío, piezas Bueno, se nos está recuperando Venga Un poquito la vida Pero ya les digo ya que esto no nos va a dar ni para empezar, eh Vale, esta puerta no se abre, creo No Vale, perfecto Vale Puf, qué mal rollo Qué mal rollo como estamos ahora Y qué emboscada nos han hecho aquí A ver, tenemos esto aquí Tenemos esta puerta de aquí A ver, vamos a ver Venga, lo que Dios quiera, tío Dios, qué olor Vale, 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 vale Aquí es seguramente donde tenemos que... Que poner la máscara Acuérdese de la máscara que nos dio Neil Vale, que... A ver, si no me equivoco mal B2 Esta es la puerta en la que tenemos que entrar Así que antes de aquí Vámonos para acá Venga Ya lo he perdido hasta el río Porque a mí me da que Como nos salga un bicho Poco nos va Vale, poco nos va a durar la alegría Bueno chicos, no tengo Voy a poner el mapa Bolsa de punición Y vaya esta Algo si no nos hemos quedado por aquí Bueno, no tengo vida No tengo jeringuilla para curarme Ni plantas para hacer Ah, mira Vale, a ver si la habíamos cogido Vale Pues nada chicos Ahora sí, la verdad que estamos bastante... No Pues bastante... Jodidos, eh Bastante jodidos estamos ahora, eh Esperemos que consigamos una Una jeringuilla por aquí, cerca A ver, esto no podemos coger nada Vale Bueno, aquí hay una puerta Vale, que todavía no podemos... O no podemos acceder a ella Así que, bueno Vamos a bajar por aquí Bueno, que mal rollo me da esto, tío Uf, que mal rollo me da esto, colega Vale, aquí tenemos una escalera Vale, vale Para acceder aquí A esta parte de aquí Bueno, vamos a subir Y vamos a ver si en esta puerta aquí podemos... Primero si podemos abrirla Y después si podemos... Si encontramos algo que... Bueno, algo no Necesitamos una jeringuilla Es lo más que necesitamos ahora Para que no vamos a engañar Así que esta es la temida fuga de gas Vale, esta es la temida fuga de gas Tenemos eso ahí debajo Y esto aquí arriba A ver, vamos a ver Vale 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 Inflamable Joder Eso significa que no puedo usar armas de fuego Esto es como un laberinto Vale, perfecto Llegamos a hacer una cosa Vale, tenemos que venir por aquí Vale, pero antes quiero bajar aquí Donde estábamos antes Porque había una escalera por aquí Que no hemos mirado Y creo que por ahí es donde tenemos que ir Donde acabamos de ir ahora Y yo pensaba que era al revés Pero hay que venir por aquí A ver si por aquí... Mira, ¿ves? Vale Escopeta Munición de escopeta Que poco nos van a valer allí Porque ya solo que no podemos... Hay gas Y no podemos utilizar Pistolas de fuego Pero nada, vale No podemos hacer nada Seguimos con la vida que tenemos, ¿eh? Ven, chavala Ah, Dios Intenté pisotearla y mirad Lo que ha pasado Vale, nos vamos Bueno Vale Vale No sé cuánto podemos... Cuánto vamos a durar No sé cuánto vamos a durar Espero que no me siga aquella, tío No sé cuánto vamos a durar Oof 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 Madre de Dios Madre de Dios Qué mal rollo, tío Bueno, la verdad, chicos Que no sé por dónde... Mira, mira Esto por aquí no es Vale Vamos Vamos Nada, no queda ahora Sino que correr Y aquí tampoco podemos utilizar Vale Qué mal rollo, tío Tenemos pocas Aquí hay una puerta O sea, hay un ruido aquí de todos lados Una cerradura eléctrica Ah, maldita sea Bueno Hay que seguir el camino Uf Hay más ruidos aquí Lo que tengo en la piel ahora mismo Oh, corre, 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 corre 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 Cuidadito Cuidadito, eh Porque este puede ser el fin del desplay, eh Ah, Dios mío Bueno, se está buscando, eh Puf Vale Tenemos que seguir la... La... Es esta La... Vale Aquí, este cuadro, será Vale Este cuadro que... Que supuestamente abrirá los cables Vale 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 Este cuadro que... Va a ver los cuadros de la puerta del principio Donde... Donde vimos estas... Estos cables Donde nos llevaba Vale Pero bueno Tenemos poquísima vida No sé si podremos llegar ahí Nos queda el último... Bueno, está aquí, loco Está aquí Tenemos que llegar hasta allá corriendo Pero no tengo bastante resistencia Como para eso Así que... Así que... Ah, no podemos hacernos a gringuilla, tío Qué pena, tío Lo tengo que ir a la derecha y a la izquierda Bueno, vamos a intentarlo Si no, vamos a dejar el let's play por aquí Vamos Vamos, vamos 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 Corre Menos mal Esa máscara olía fatal Chube castellano Vale Vale Hola, ¿me oís? Soy Watkins Watkins, ¿qué ocurre? El colapso está ocurriendo más rápido De lo que preveíamos Y ahora también afecta a la médula Las cosas están intentando entrar Tenéis que ayudarme Bueno chicos, hasta aquí Este es el spray de hoy, ¿vale? Hemos llegado aquí de Chiripa Casi no teníamos vida Bueno, casi no teníamos vida Hemos llegado hasta aquí, que ya bastante Mira, 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 mira Mira, 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 lo que acabamos de descubrir aquí Uf, una jeringuilla que nos la vamos a pinchar Pero ya, tío Pero ya, bueno, próximo capítulo Por lo menos tenemos algo de De vida, no como ahora, que no tenemos prácticamente nada Bueno, otro de la De Movitus Y, bueno, esperemos que el próximo capítulo La cosa se vaya Bueno, aquí tenemos un ordenador Se vaya interesando cada vez más Esto ya Chicos, como les digo Cada vez más, cada vez más Pues se va poniendo más Interesante Bueno, pues hemos escapado hoy Como hemos podido, ¿vale? Porque no hemos quedado sin vida Al principio del desplay No teníamos mucha munición De ninguna clase de armas Y al final, bueno, hemos Podido recuperarnos un poco En el tema de la munición Pero de las armas Pero de la vida De las jeringuillas Al final acabamos fatal, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo se nos da El siguiente capítulo Porque tampoco tenemos aquí Para hacernos jeringuillas y demás Tenemos algo de munición Podemos hacernos algo más Pero lo que nos hace falta Para afrontar el próximo desplay Va a ser jeringuillas, ¿vale? Pero bueno Eso es poco a poco Vamos a ver cómo se nos da Como les digo Y nada, chicos Lo damos por aquí La cosa cada vez se pone más interesante Como les digo siempre Aquí tenemos un ordenador Para investigar Que lo haremos en el capítulo Que viene Y nada, chicos Como les digo siempre Nos vemos en otro capítulo En otro desplay A cuidarse, mis hijos Adiós